... Ausencia total de asistencia por parte de los bancos a las pymes y necesidad de medidas urgentes del gobierno provincial para el comercio, el turismo y la industria de Santa Fe, señaló el diputado Joaquín Blanco esta mañana en Radio Ibiza. Calificó de desesperante la situación en algunos casos tras la reunión con distintos sectores en búsqueda de herramientas para paliar la crisis. Hicimos una reunión institucional con las cámaras más vinculadas al comercio el día viernes y hoy a las 4 de la tarde también nos juntamos de forma virtual con el sector industrial. No más que preocupación, Pablo, hay angustia y desesperación. La situación es dramática, sobre todo el entramado pyme en la provincia de Santa Fe, está muy golpeado, no acceden al crédito bancario que ofrece el gobierno nacional por trabas, por papeles que faltan, por dilaciones por parte de los bancos y por otro lado se está cortando la cadena de pagos con los proveedores, crecen los cheques rebotados todos los días, con lo cual la situación es muy, muy frágil. Lo que planteamos en la comisión es un paquete de medidas que podría estar tomando el gobierno provincial para ayudar a amortiguar a que el daño no sea irrecuperable. A ver, consulta, porque recientemente se dio lugar, o se dio el visto bueno para que el gobernador obtenga 15.000 millones de pesos para el sostenimiento de la pandemia, ¿este dinero lo podría ser utilizado en parte para estos objetivos? Sí, sin duda. Nosotros lo dijimos en la comisión. Todos acordamos que lo principal es la salud, que hay que invertir en mejores camas, en más equipamiento, en proteger a los médicos, eso está sin discusión. La segunda prioridad es los alimentarios, porque hay miles y miles de santafesinos que necesitan un reforzo alimentario porque no tienen la posibilidad de tener ingresos para poder comer. Eso es lo segundo que tiene que estar bien en el tope de prioridades del gobierno provincial. Y lo tercero es sostener el aparato productivo, porque si de esta pandemia salimos con cierre de pymes, con cierre de comercios, vamos a salir muy empobrecidos, con una pérdida brutal de empleos, con lo cual digo, es una de las tres prioridades cuidar el aparato productivo. Primero, ¿qué planteamos nosotros? ¿Quiere para hacer política a tarifar y a través de la EPE? ¿Están reclamando muchas pymes que se le condone, que se le reprograme, que se busque una forma para que la electricidad no sea un costo que tengan que asumir en estos momentos de pandemia? Lo segundo es la cuestión impositiva. Lo tercero es asistir con fondos concretos para lograr créditos a taja cero. Muchos comercios y muchas industrias para pagar los sueldos no pueden tomar deuda con bancos. Los mismos bancos que están cerrando los giros de descubierta y las cuentas corrientes no le prestan plata para poder hacer frente a las demandas más concretas que pagan los salarios. Los empresarios nos manifiestan que hay un compromiso de no despedir a nadie, pero están pidiendo auxilio y ayuda concreta. Y necesitamos un paquete de medidas ya, urgente. O sea, yo creo que muchas veces hay buenos anuncios, buenas intenciones, pero después de eso no va a lo concreto, a lo real. No se logra implementar. Entonces, creo que reconociendo que el Gobierno Nacional tiene un rol clave y estratégico, desde la provincia se tiene que hacer un mayor esfuerzo para acompañar al sector pymes. Y a ver, más allá de estas ayudas prometidas y que de repente tampoco se han cristalizado, como es el tema de los créditos desde los bancos, desde el Gobierno Nacional, ¿el Gobierno Provincial ha lanzado algún paquete de medidas o todavía no se vislumbra una decisión de parte del Gobierno de Perotti frente a esto? Bueno, hasta ahora simplemente ha reproducido las iniciativas a nivel nacional. Ha servido de vehículo para publicitar las medidas a nivel nacional. Nosotros creemos que en materia de impuestos provinciales, en materia de tarifa de la EPE, y en materia de un fondo de asistencia a las pymes, creemos que tiene que esta semana dar un anuncio concreto de recursos de la provincia para asistir a los sectores más críticos. En esto no quiere decir que si te ayuda nación no te ayuda provincia. Tiene que lo inteligente sumar los tres niveles del Estado para cuidar la salud, para cuidar lo alimentario y para cuidar el entramado pymes. Entonces, creo que necesitamos recursos y un mecanismo ágil para asistir a los sectores más golpeados por la crisis. Joaquín, acá viene el famoso tema que en el fútbol se lo conoce como la frazada corta. Uno se tapa por un lado, pero se destapa por otro. Me tapo la cabeza y me descubro los pies y viceversa. Y ya lo están sufriendo, digo, los Estados también lo van a sufrir, porque la casi nula actividad industrial y comercial va a repercutir necesariamente en una menor baja en la recaudación de tributos y en consecuencia en una menor capacidad del Estado para ofrecer ayuda. ¿Se está frente a una disyuntiva incluso cuando desde el propio gobierno nacional se habla de que se prefiere más un 10% de pobres que 100.000 muertos? Digo, ¿uno puede aplicar la dicotomía salud-economía o también es una falsa dicotomía eso? No, es absolutamente una falsa dicotomía. Acá lo que está demostrado es, ante una pandemia, ante una catástrofe en materia de salud, hace falta un rol del Estado muy fuerte sosteniendo un sistema de salud justamente en clave de sistema, en el cual cada uno cumple un rol, haya profesionales bien pagos, haya sectores de salud que estén preparados, se trabaje en red coordinadamente, haya ambulancias, etc. Eso es lo que demuestra la pandemia. Es decir, hay algún Estado que brinde el derecho a la salud. Ahora, no se puede decir que un 10% más de pobre o 100.000 muertos, como si esos fueran los números, y como si que Argentina se siga empobreciendo, no significa que haya más muertos por desnutrición o haya más muertos por violencia o haya más muertos porque justamente no acceden a derechos básicos como la educación y la salud, o están excluidos de la sociedad. Entonces, claro que es un falso dilema. Acá hay que garantizar un sistema de salud y hay que tener medidas para cuidar a los sectores que dan trabajo. En Argentina, los sectores que dan trabajo son las pymes. Muy bien. ¿De qué manera tenemos una batería de medidas, una batería de políticas para atender a las pymes? Por supuesto que es una trazada corta. Por supuesto que los recursos son finitos, pequeños. Pero tenemos que aplicarlos inteligentemente. Uno ve en las noticias nacionales, como por ejemplo pasó con los sobreprecios en la compra de alimentos, y uno se da cuenta que no es únicamente que tenés recursos pocos o muchos, sino cómo los utilizás y si los utilizás bien o de una forma totalmente ineficiente. Entonces, bueno, acá estamos planteando de qué manera el Estado cumple su rol de forma inteligente, sabiendo que es una crisis, sabiendo que es una crisis que tenemos que pasar los argentinos como tantas crisis hemos vivido, pero que necesitamos que haya una presencia porque lo que se está viviendo es dramático. Entonces, ¿y eso reclamamos? Atención, eficiencia y un paquete de medidas que permita a la gente realmente acceder a ayudas, porque la mayoría de las pymes en Argentina hoy no está accediendo a ninguna ayuda. Y cuando hablo de pymes también hablo de profesionales, muchos de ellos son monotributistas, estoy hablando de odontólogos, psicólogos, todas las personas que viven de su trabajo y que desde hace casi un mes no pueden tener ningún tipo de ingreso y que necesitamos también que estén contemplados y que tengan políticas para ese sector. Todo esto requiere no parches, sino una respuesta coordinada y en eso reclamamos una mayor presencia del gobierno provincial. Así como se reunieron virtualmente con entidades empresarias y comerciales el viernes, ¿hoy será el turno de los industriales? Así es, uno de los industriales, como te digo, hay reuniones también con la Cámara, Cámaras de Peluqueros, el Colegio de Odontólogos, un montón de sectores que están realmente en una situación desesperante y que están buscando soluciones. La gente no pide, los servicios productivos no piden subsidios, y esto también quiero ser claro. Lo que están pidiendo es una ayuda, no pueden acceder con el sistema bancario, lo expulsa. Bueno, ¿de qué manera pueden hacerse de un crédito una tasa muy baja o una tasa cero que les permita pagar salario y que les permita continuar pagando los impuestos? Eso es lo que estamos discutiendo. Entonces, creo que tenemos que tener la lupa como lo tenemos en la salud y como lo tenemos en el alimenticio, poner la lupa en el sector pyme, porque si no, el desastre puede ser mucho más duradero en lo económico y realmente nos vamos todos a agarrar la cabeza cuando salgamos de esta pandemia. ¡Gracias!